¿Qué sensación queda después de terminar los 90 con la victoria? ¿Qué opinión tenés del rival? La sensación que queda es que hicimos los tres puntos que eran necesarios, pero en lo personal no me gustó el equipo como jugó hoy, no se encontró en todo el partido, el cuadro contrario muy físico, muy bueno físico, y metedores los pibes, iban y iban, y bueno nos complicaron el juego, no estuvieron a punto de empatar, pero bueno el último lo terminamos ganando, y bueno, fundamental ganar, fundamental sumar para poder clasificar, y bueno a seguir trabajando ahora, ¿no? ¿Se puede mejorar y por qué el equipo no jugó bien hoy lo que pretendían ustedes? Estaba muy nervioso, lo noté muy nervioso desde el inicio, mucho pelotazo, muy nervioso el equipo, y bueno después con el segundo tiempo como mejoró un poquito, tuvimos un poquito más la pelota, pero igual yo sé que pueden dar mucho más, este equipo puede dar mucho más. ¿Ausaron detenencia de pelota por momentos, y eso le permitió al rival casi en alguna oportunidad llegar al empate? Sí, nos faltó profundidad, nos faltó velocidad, estaban bastante imprecisos con los pases también, no fue un buen partido, creo que el partido de Durazno, que jugamos en Durazno a pesar de que fuimos visitantes con un gran equipo, tuvimos mejor que hoy, vamos a poder trabajar en la semana a ver si podemos volver a mejorarlo. ¿Ser locales a veces implica los nervios, las ansias, los chiquilines, los familiares que están apoyándolos y ellos sienten el respaldo de adentro? Sí, capaz que sí, pero no hay que olvidarse que tienen 15 años, a veces los nervios juegan en contra, a veces no jugar mal acá en la ciudad, en el equipo que tienen los padres, la gente del equipo es de ellos, y bueno se ponen nerviosos, no nos pudimos acomodar en casi todo el partido, hoy nos costó un montón acomodarnos. ¿El empate de Durazno a la victoria de hoy conseguiste, recuperaste jugadores? Sí, recuperamos dos jugadores, y la próxima fecha ya tenemos todo el equipo, y bueno despacito vamos a ir armándonos, y bueno si Dios quiere a ver que el primer paso es clasificar, y bueno después vamos a ver que nos sucede. Bueno y qué impresión tenés de este plantel, que comenzaste a trabajar quizás muy sobre la fecha del inicio, chiquilines que el año anterior tuvieron en sub 14. Sí, yo ya los conozco a todos, porque yo trabajé en sub 15 acá en Independiente, yo los conozco, digo me falta que hacerlos jugar como a mí me gusta, y bueno digo espero que poder hacerlo antes de que termine el campeonato. Que se ensamble lo que quiere el técnico. Lógico, lógico, porque hay algunos que digo yo los tenía Independiente, pero hay muchos de otros cuadros también, entonces digo vamos a esperar a ver que ellos se puedan juntar con lo que a mí me gusta, y a ver si podemos lograrlo a eso. ¿Qué pretende Juan Abreu? ¿Qué es lo que quiere Juan Abreu? Que jueguen de qué manera. No, a mí me gusta que toquen más, que sean más profundos, que ades, que sean más contundentes, que no estén tanto con pelota, que a veces se quedan demasiado con pelota, y bueno la terminamos perdiendo y sale la contra de ellos. ¿Tenés buenos físicos, zagueros grandes que es muy difícil por ahí encontrar? ¿A veces tenés un zaguero muy alto, que es rápido también? Sí, no, no, en la defensa está muy bien, hay gente afuera también que está muy bien, digo tenemos la ventaja que tenemos, creo que yo lo estaba comentando a ellos, de que tengo un plantel parejo, entonces pueden entrar 5 y 5 cambios, el Durán dice 5 cambios, y entran todos, están todos bien, porque están todos con ganas de jugar, y son parejos aparte, no hay mucha diferencia, yo los cambios que hagan, el equipo no se va, no se va a mermar. ¿Condición de libre en la próxima fecha, te va a permitir que estar libre? No, no, creo que no, creo que quedamos libres en la última, me parece, me parece que quedamos libres en la última, que ahora no sé con quién nos tocaba, pero me parece que no, pero bueno, si nos tocara quedar libres, es bueno, descansar y seguir trabajando, seguir trabajando, para poder lograrlo, en lo mejor que queremos, ¿no? Muchos chicos vienen del proyecto estos chicos, ¿en qué condición llegan? Sí, la mayoría, trabajamos en conjunto con el proyecto, digo, trabajamos, yo voy a ver las prácticas del proyecto, ellos me apoyan a mí, digo, entonces, digo, estamos trabajando en conjunto, digo, para que ellos lleguen lo mejor posible, ¿no? Juan, felicitaciones por la victoria de hoy, y bueno, y a seguir por esta senda, de conseguir resultados positivos, para este plantel sub 15, que me imagino que ahí en mente, lograr un objetivo, que llegue a lo más lejos. Sí, sí, igualmente, bueno, muchísimas gracias, digo, primero, la primera etapa, es clasificar ante los cuatro, lo más arriba que podamos, para cruzarnos con unos que clasifiquen en los últimos lugares, y bueno, tratar de hacer lo mejor posible, ojalá que salga lo que salió el año pasado, ¿no? Muchas gracias.